¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia Villa de Guadalupe, esto es sobre la calle Italia, al cruce con la calle Independencia y lo que es la calle 20 de noviembre. En este lugar, pues bueno, y movilización por parte del personal de Protección Civil y Bomberos, acaban de sacar de este domicilio un tanque de gas, un tanque de 30 kilos de gas, es un tanque de la empresa Global Gas, el cual pues bueno, fue comprado el día de hoy por la mañana, sin embargo, tiene fuga, un tanque más de la empresa Global Gas, que pues bueno, tiene fuga junto a él, va otro tanque que también acaban de recoger ahí en la colonia Lomas del Medio, sobre la calle Ángel Robles, al cruce con Perú, en ese lugar también detectaron otro tanque de gas, no se sabe si es también de la empresa Global Gas, el caso es de que ha sido asegurado y ambos van a ser llevados a la empresa gasera, a manera de ser entregados y que sea en ese lugar en donde pues bueno, determinen qué hacer con estos tanques. Son varios los tanques que han sido encontrados en mal estado, son varios los tanques de esta empresa gasera, de todas las empresas gaseras han recibido reportes el personal de Protección Civil y Bomberos, sin embargo, predomina más el de la empresa Global Gas. Desconocemos si ya estos tanques están en mal estado, se desconoce qué es lo que ha provocado tanta fuga de gas en estos tanques de 30 kilos principalmente. Los elementos de Protección Civil y Bomberos, pues bueno, a diario emiten un comunicado de todos los servicios que se dan respecto al transcurso del día y son varios los que salen en lo que viene siendo el transcurso de la semana, los tanques de Global Gas, los que salen en mal estado. En esta ocasión, pues bueno, recibieron el reporte del personal de Protección Civil y Bomberos, en el sentido de que había una fuga en este domicilio, este donde se encuentra el portón en color negro, es por ello que llegaron rápidamente estas dos unidades, la de Protección Civil y el camión motobomba de bomberos, los cuales, pues bueno, ya han asegurado el tanque, lo están acomodando en esta unidad, la PC-11, que va a tener que dirigirse en breve hasta lo que es la empresa gasera para entregar... Para entregar este tanque que se encuentra en malas condiciones, tiene fuga, ahí van los dos tanques, ahí están ya acomodados y van a ser trasladados de emergencia, pues hasta la empresa gasera, a manera de que sea el personal de esa empresa la que se encargue de estos dos tanques. Mientras tanto, el personal de bomberos que ha llegado aquí a este lugar, Carlos, de la base Joyas de aquí, de la delegación del Pitillal, pues bueno, están tomando conocimiento de lo sucedido, están enterando cuál es el procedimiento a los encargados de este tanque, más bien los propietarios de este tanque, aquí en el domicilio que se encuentra sobre el cruce de las calles Italia y la calle Independencia en la colonia Villa de Guadalupe, perteneciente a la delegación del Pitillal. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejo con esta imagen y un momento más, la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenas noches.